en un aniversario, algo realmente muy lindo para la institución. Verónica Rato, jefa zonal, Santiago Heredia, el gerente de la sucursal local y Juan Gruchet, el presidente del banco, así que le doy las palabras a ellos que son realmente los invitados hoy y los que llevan adelante a gasajo por lo del aniversario del banco. Soy Santiago Heredia, como bien me presentó Dani, estoy hace un par de meses, hace muy poquito en la sucursal Salto, muy contento, la verdad que me encuentro en un momento muy lindo del banco y contento de estar trabajando en este momento para lograr el cambio que queremos conseguir. Así que me quiero poner a disposición de toda la gente de Salto para resolver sus inquietudes y desde ya cuentan conmigo. ¿Qué banco es el que piensan que se viene en esta sucursal? En esta sucursal. Y yo creo que está alineado a lo que esperan. Estamos en un contexto en el cual es necesario trabajar mucho con la tecnología sin dejar de desatender las necesidades que es donde siempre está el foco puesto. Honestamente ahora hay muchas líneas de crédito que antes no estaban. Realmente hay crédito desde hipotecarios hasta préstamos personales con distintos esquemas. Entonces tenemos mucha oferta, con lo cual estamos atendiendo muchas necesidades que la gente estaba esperando. Primero, mi visita se inscribe dentro de una línea de trabajo que recorre todas las sucursales del banco. No había llegado a Salto todavía. Se calculó que ya visité la mitad de las sucursales de toda la provincia. Pero es particularmente significativo por el hecho de que este mes de noviembre la sucursal Salto cumple 150 años. Fue la sexta sucursal que tuvo el banco de la provincia. Así que digamos que lo han visto todos. Piense que se creó en la época donde Mitre era presidente. Todavía no había jurado Sarmiento como presidente de la Nación. Así que estamos hablando de una visión de quienes conocían la entidad y la provincia en ese momento sobre la posibilidad que ofrecía Salto y toda esta región bonaerense. Así que me pareció lindo homenajear, recordar, porque lo que el banco es hoy es fruto del trabajo de mucha generación. Después, yendo a los temas concretos, como le preguntaron a Santiago, está previsto, y creo que es bueno que coincida prácticamente con un 150 aniversario, la remodelación de la sucursal para inicio del año entrante. Y eso va a permitir una mejor calidad de servicio. La miré de afuera, estaba cerrada hoy, pero es obvio que hace muchos años que no se le pone plata estructuralmente. Y bueno, la idea es que sea un ámbito mucho más agradable para toda la gente, para los trabajadores y para los clientes. El lado interesante es que este año la operatoria comercial de préstamo de Salto tuvo una franca expansión, tanto de crédito a empresas como sobre todo de crédito a las familias. Desde el crédito hipotecario que ha vuelto a aparecer y que es muy importante, que la gobernadora siempre nos pide un compromiso para que la gente acceda a la casa propia, a una gran cantidad, yo creo que hay más de 200 préstamos de automotores en UBA en los últimos meses, y bueno, líneas de empresas, más recientemente para la compra de motos, cumpliendo una misión que es clave del banco, que es que ser el motor, o contribuir a ser el motor, el desarrollo bonaerense. Y bueno, estamos trabajando en otro orden, el tema de calidad de atención. El 22 de diciembre tiene fecha de arriba al puerto de Buenos Aires, 800 máquinas terminales de autoservicio, se van a descolocar en todas las sucursales, y entendemos que eso va a ayudar también a aligerar parte de la operatoria de tesorería, a tener más dispositivos que de otra opción que no sea simplemente hacer la cola y esperar que esta tienda. La actividad bancaria va para ese lado, va para la BDT, los teléfonos, hacer banco desde tu casa, 7x24, obviamente el público sigue acostumbrándose, la tecnología ser más amigable, mejorar la conectividad, pero estamos yendo hacia eso, no solo el banco de la provincia, todas las otras entidades en Argentina y en el mundo.